Sergio Aguayo, arnalista y académico del Colegio de México. Por otra parte, vamos a hablar ahora con Francisco Abundis. Él es director de Parametría. Francisco, buenas tardes. Francisco. Julio, gusto estar aquí. Igual, Francisco. Pues estamos haciendo este ejercicio de un mosaico de claroscuro sobre el primero de julio, pidiendo que nos digan los especialistas qué vende bueno, qué vende malo, qué positivo, qué negativo, respecto a este tramo protagonizado por el ahora presidente López Obrador. ¿Qué ves de bueno, dos, tres cosas así llamativas para tu punto de vista, Francisco? Yo creo que la fecha, digamos, que estaríamos celebrando, que sería el próximo lunes, que es un año de la elección, es interesante porque, como bien sabes, él fue como presidente electo alguien muy activo, es decir, no nos tuvimos que esperar el primero de diciembre para que empezara a pernar en ese sentido. Entonces, si tomamos en cuenta actos prácticamente de gobierno cuando fue presidente electo, yo te diría que probablemente el deseo de transformación del país yo lo vería como uno de los primeros atributos, y ubicar un par de problemas como los más importantes, como el tema de la corrupción. Yo creo que en eso el diagnóstico es muy acertado y yo creo que está siendo muy consecuente con ese diagnóstico. Y más que darte, digamos, los positivos y los negativos, más bien por cara positivo, te puedo poner como un problema. Yo creo que en ese tema, y ya creo que en términos de opinión la gente no empieza a percibir así, creo muy radical el tipo de medidas que se han tomado. Ha discriminado poco entre algunos programas que tal vez estaban funcionando bien, incluidos programas sociales, que no tanto. Pero creo que ahí hay, entiendo que hay conciencia sobre el costo de la curva de aprendizaje. Es decir, creo que para varios de estos programas, para varias de estas medidas o propuestas de política pública, en lo que hemos medido nosotros, mucha gente está todavía esperando ver, no solo resultados, sino esperar entender algunas de estas medidas. En términos de algunas puestas que ha tenido, y le sorprende mucho a la gente cuando lo comentamos en conferencias o en distintos foros, creo que tiene una coincidencia, una sintonía muy impresionante con la opinión pública. Te lo puedo poner en distintos temas que han sido muy polémicos. Guardia Nacional, pues la propone en el momento que el ejército está con su mejor imagen, y entonces dice, bueno, digo, más allá de las críticas, más allá de lo que digan los especialistas, digamos, yo respeto mucho su criterio, yo hablo estrictamente en términos de opinión. Mucha gente dice, bueno, si se va a militarizar la policía, pues, por mi bien, ¿no?, porque tienen muy buena opinión del ejército. Si es el tema de la gente, de dos bocas, el ejército de la gente es, pues, es bueno porque no somos dependientes, digamos, del caso de importar hidrocarburos. Si lo ves en el tema de salarios, ¿no?, la gente me parece que haya ahorros en algunos lugares de gobierno. Bueno, si considera que tal vez la procracia está en algunos lugares muy altos. Bajan estas medidas que han propuesto, gozan de mucho tiempo. Perdón, se está yendo, o se fue ya el sonido. Vamos a volver a marcar, si nos escucha Francisco Abundis, vamos a volver a marcar. En eso estamos ya. Les comento, mientras tanto, que se ha informado que tomará más tiempo el dictamen del impacto ambiental sobre Santa Lucía. Pero ya está, Francisco. Francisco, adelante, perdón. Julio, perdón. Te decía, entonces, varias de estas medidas, yo creo que resultan muy populares. Yo creo que lo que se está cuestionando fundamentalmente es el mecanismo. Es decir, la forma en que se está implementando. Y, digamos, si te lo pongo en el caso de los estarios, no discriminar salarios de algunos profesionales o profesionistas, que te diría que buena parte de la ciudadanía coincidiría en que tienen que pagarse bien, o en el, digamos, para otras medidas de política pública, como te mencionaba, no discriminar los programas que sí están funcionando, los programas en donde podría haber casos de corrupción. Creo que es esa la parte que se está cuestionando, pero no el principio o no la intención o la propuesta de política pública como tal. Claro. Francisco, te pido que me digas cuál es tu opinión sobre la mañanera que ha sido todo un fenómeno en este tramo. Mira, yo creo que en términos de comunicación, yo iría más allá de la parte de comunicación, yo te diría que es un símbolo, que es un símbolo fundamental para la ciudadanía, que es una, digamos, esta idea de tener un presidente, pues, digamos, con una disciplina de trabajo que nos muestra cada mañana, yo creo que es una señal para la gente muy importante. que tú veas a tu presidente trabajando ahí a las seis, del siete de la mañana, o, digamos, todo mundo sabe que antes de su conferencia, pues, hay reuniones, hay reuniones de gabinete. Eso para la gente es muy importante. Por eso yo creo que cuando hay críticas sobre el contenido de la conferencia, sobre, para el público en general, Julio, en realidad eso no es tan relevante como tenerlo ahí. Puede haber críticas sobre, oye, pero por la enésima vez dijo que no sabe, por enésima vez dijo que de ese tema nos quedaba de ver la respuesta, o esto es contradictorio con lo que dijo el día anterior. Para mí, no para mal, te diré que para el promedio de la población, nuevamente no te hablo de lo que pasa en redes o entre especialistas o medios, pero por el promedio de la población, le es más importante saber que trabaja tanto como ellos, más allá de lo que diga. Entonces, es un poco irónico el asunto, pero acaba siendo así. Es decir, la gente no está tan preocupada por los contenidos. Está preocupada por verlo ahí, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que ha sido muy exitoso. Ahora, todo esto, la comunicación, los símbolos, como bien sabes, son importantes para cualquier forma de gobierno, pero eventualmente, más allá de la parte discursiva, más allá de lo que, digamos, de estas fórmulas, de estas innovaciones, pues sí, si hay un momento en que la ciudadanía va a pedir resultados sobre la política pública propuesta. Es decir, va a venir un día D, ¿no? Donde la gente dice, bueno, ok, esta era la intención, pero qué pasó con esa refinería, qué pasó con la otra propuesta del aeropuerto, qué pasó con los programas sociales, que yo te diría que es una de las mayores fortalezas. Claro. Sí. Pues muy interesante todo. Iremos viendo qué es lo que va sucediendo. Por esta ocasión, muchas gracias, Francisco, por esta evaluación de lo positivo y lo negativo de este primer tramo de López Obrador como ganador electoral y luego como presidente en funciones. Gracias, Francisco. Al contrario, me gustaría estar contigo, Julio. Igual, Francisco Abundis.